Hola y sean todos bienvenidos a Cine Radio. Mi nombre es José Ángel Durán y siguiendo con este especial de los Oscars, en esta oportunidad con la película El Vicepresidente. Para nadie es un secreto todas las cosas que están pasando en Venezuela últimamente, en estos últimos días. Y a pesar de que mi canal trata de cine, trata de películas, y lo hago de manera entretenimiento para olvidarme quizás un poquito de los problemas de mi vida, porque lamentablemente la política ha afectado mi rutina diaria, mi vida, mis expectaciones al futuro. Pero, ver una película como esta es bastante difícil, porque prácticamente hablamos de eso, de política, y cómo la gente poderosa, por poder, por estatus, lo menos que le importa, a pesar de que se jarte en la boca en decirlo, lo menos que le interese son los ciudadanos que se supone él está protegiendo y representando. Sí, esto es sobre política de otro país, en este caso Estados Unidos, pero, al verlos también tan involucrados en la política de Venezuela, es, se hace el corazón chiquito. Pero, aún así, esta no es, o no se supone que sea una película para tomársela tan en serio, porque sí, es biográfica, pero una biográfica libre, o interpretación libre, por decirlo así, ya que habla de una persona real, de Cheney, que fue vicepresidente durante el periodo de George Bush. Pero, se nos narra la vida de este personaje desde antes, y resulta que trabaja desde la política de Nixon, y ver cómo es todo ese proceso, me resultó bastante irónico. Hay una parte de la película donde hablan de los paneles solares de la Casa Blanca, que la Casa Blanca usaba paneles solares para abastecerse de electricidad, y cómo fueron quitados, porque simplemente vino otro presidente, y no le importaba la política de la anterior, y se ve eso, pues, una gran hipocresía, de que no me importa el bienestar de la gente, el bienestar de la nación, sino ese juego político. Toda la película se basó en eso, pero ya cuando llegamos a la década de los 2000, cuando la caída de las Torres Gemelas, ver cómo ese juego político, para alcanzar intereses que quizás no era lo más importante, pero sí lo que ellos políticamente querían, no por el bienestar de la nación. Y es triste, pues, porque al principio se hace esa pregunta, ¿no?, cuando la guerra de Vietnam, o sea, si van a volvardear otro país, ¿cuál es la postura que deberíamos tener nosotros? Y se rieron en su cara, y ver que, bueno, vamos a invadir Irak, ya no le importa. Es un cambio bastante fuerte y bastante triste. Pero así es el juego de la política, ¿no? Es el dicho que entre bomberos, perdón, no se pisan la manguera, pero entre políticos se apuñalan por la espalda, pero precisamente por el hecho de que se supone que no lo tenía que tomar tan literal esta historia, pudo ser bastante disfrutable. Lo único que lamenté fue no ver más del pasado de este personaje, porque se dice que cuando era joven, simplemente era un borracho peleonero, y que su mujer prácticamente la amenazó, le puso los puntos sobre las ideas, y por eso se metió a la política. Pero me hubiera gustado ver ese proceso entre dejar de ser borracho peleonero, a meterse en su primera candidatura, a primeras elecciones. No se vio nada de eso. De hecho, no sé si es que lo metieron, o votaron por él, por precisamente eso, porque no se mostró. Y la verdad es que me hubiera gustado ver esa parte para entender un poquito más el personaje, y para ver un poquito más del personaje de la esposa que la estaba haciendo a mi hadas, y voy a hablar un poquito más adelante por qué. Quería ver esto. Pero del resto de la película, simplemente diré que es una sátira. Y que entiendo hasta cierto punto por qué está nominada. Cuando le decía que los Oscars están metidos muchos mensajes políticos de Estados Unidos, esta es una película que cumple sus requisitos. Quizás los miembros de la academia que votaron para que esta película fuera nominada, se ve por qué. Se ve muy obvio el por qué. No fue tanto lo artístico, que tiene sus méritos artísticos, si los tiene, sino más por su mensaje político. Y es que esta película recibió ocho nominaciones, y algunas de ellas son nominaciones principales. Pero vamos a empezar desde el principio. En cuáles yo estoy de acuerdo y cuáles no. Para empezar con mejor maquillaje y peinado. Y les diré que... Aquí se la comieron. Sí se merecía esta nominación. El maquillaje... En todos los personajes, de verdad, fue lo máximo. El que hacía de George Bush no lo reconocía al principio, qué actor era. Después sí se me hizo demasiado obvio, porque hubo una escena muy mal hecha, donde le presté demasiada atención a la cara de este actor, y ahí lo reconocí. Pero si no hubiera sido por esa escena, yo hubiera quedado perdido. No hubiera sabido quién era este actor. Que por cierto, también está nominado. Mejor edición. La verdad, no. Aquí no... No le veo tanto lo artístico. Ellos trataron de mezclar imágenes con otra cosa. Como para ser irónico, para demostrar que están siendo irónicos, no están siendo en serio. Pero yo creo que se pudo haber logrado de mejor manera. Algo que me extrañó, de hecho, viendo... Investigando un poquito más sobre la película, es que en Los Globos de Oro, esta película fue nominada... Fue a la mejor película de comedia o musical. Y yo no le doy la comedia a esta película. Obviamente musical tampoco, pero creo que lo pusieron sobre todo por la parte de comedia. Por eso, porque es irónica, porque... Cómica como tal, no. La verdad, no. Por eso creo que mejor edición se pudo haber hecho un poquito mejor. No me desagradaría si ganara este premio, pero... La verdad, yo no votaría por él. Ahora, mejor guión original. Ya que esta es una biografía libre... Y el hecho de que no lo hubieran hecho tipo comedia... Me da a entender de que... Aquí se hicieron un gran trabajo. Se hicieron un buen trabajo. Por lo menos un trabajo respetable, pues. Porque... Todo se veía demasiado real. Como que las cosas sí pasaron así. Pero como aclaran al principio de la película, es que no tienen pruebas... De que esto haya pasado así. Esto es una interpretación del director. Dice que hizo lo mejor posible. Es el aclaratorio que sale al comienzo de la película. Hizo lo mejor posible para contar esta historia de esa manera. Pero no quiere decir en ningún momento que esto pasó. Quizás yo soy muy susceptible como venezolano, pero... Sí diré que... Me lo puedo tomar en serio y... Si esto lo hizo el guión... Entonces está bien esta dominación. Ahora... Los pesos pesados. Están... Está... El de... Mejor actriz de reparto para... Amy Adams. Mejor actor de reparto para... Sam... Rockway. Y... Por supuesto... Mejor actor para... Christian Bale. La verdad... El que menos apoyo de estos tres... Diría que era... Sam... Rockway. Este es el actor que le estoy diciendo que hizo de George Bush. Y a pesar de que su caracterización fue muy buena... Yo... No lo apoyo tanto, sencillamente porque él ya ganó un Oscar. Y... Oye... Para darle chance a los demás, ¿no? No estoy diciendo que haya hecho un mal trabajo, sino que... Para darle... Para ser un poquito justos. En cuanto a... Mejor actriz de reparto para... Mejor actriz de reparto para... Y se lo merecía. Y se lo merecía. Porque... Y hizo... Papeles buenísimos. Pero... Y... Ya la están tomando como... La nueva... Leonardo DiCaprio. O sea... Nominada, nominada... Y no gana. Nominada y mereciéndoselo... Y no gana. Pero por este papel como tal... No se lo daría. No se lo merece. Porque... A pesar de que hace una caracterización de señora mayor y todo esto... No... No brilla tanto. Y como les decía al principio, y aquí es donde voy... Que... Esas primeras escenas donde ella salía peleando con su esposo, jóvenes... Y que él recapacitó y cambió para el mundo de la política. Me hubiera gustado ver más ese proceso. Porque allí es donde ese personaje de la esposa, quizás obligándole y tal... Hubiera tenido muchísimo más fuerza. Pero... No. Y entonces la vemos como una señora ahí en la sombra apoyándola... A su marido y... Dándole golpecitos en el brazo, en el hombro, de apoyo. Pero... Más nada. Eso es todo lo que vemos de este personaje. De hecho, nada más por ese poquito. No sé por qué le dieron la nominación a los Oscars porque... Vuelvo y repito. Ella ha tenido excelentes papeles en otras nominaciones o años anteriores. Pero por esta, la verdad, yo no le daría el premio. Y por supuesto, mejoras todo para Christian Bale. Lo hizo excelente. Lo hizo excelente. Porque su caracterización fue muy buena. Yo no conozco a este señor Dick. Pero... Como para decir... Bueno, lo interpreto igualito. Lo hizo. Pero... La verdad... Desde persona joven, pasando de años, hacia una persona anciana que sufre del corazón. Su manera de hablar y todo esto. La verdad es que se me hizo una muy buena caracterización. De hecho, creo que esta es de esas películas en que los actores son las que la hacen. Las actuaciones son las que le dan vida a esta historia. No es lo único. Como les dije, mejor... En cuanto a la edición y todo esto. Y el guión. El maquillaje. Pero... Los actores... Con todos esos materiales. Si estos actores lo quisieron... La película no hubiera sido tan buena. La otra nominación fue, por supuesto, a Mejor Director. Y... El director se llama Adam McClay. Y... No sé si se lo merezca, pero... Si se lo gana, tampoco me molestaría. Porque... Hizo lo que pudo. Tuvo un material excelente. Quizás el tema, la ejecución, pero... A grandes rasgos, la película fue buena. Y fue buena por las decisiones que tuvo, tanto con el casting... Como con las partes técnicas. Hay un equilibrio bastante bueno. Así que... Creo que este director... Si se gana el Oscar, no me molestaría. Y por supuesto... La de Mejor Película. La verdad... Es de esas películas que les digo yo, que son de política. Por lo cual... No... No me gusta mucho cuando gana este tipo de película. No habla de problemas sociales como tal. Pero entonces le meten la punta de que el gobierno actual es malo. O estamos así por culpa de los políticos. Por allí va la cosa. Y... Como... He dicho anteriormente. Para mí, la mejor película tiene que ser una película que sea una obra de arte como tal. Porque este es el séptimo arte. Esto tiene que ser una obra de arte. Una belleza de principio a fin. Y no simplemente que es buena porque... Hablan mal de Donald Trump. O hablan mal de Bush. O... No. No tiene que ser por eso. Que se haga la jornada. Así que... No le daría el premio a Mejor Película, la verdad. Pero son ocho nominaciones. Son bastantes. Por lo cual es obvio... Que va a ganar... Por lo menos una. Y si tengo que apostar por alguna, diría que... El de mejor... Maquillaje y peinado. O el de mejor actor. Esos... Son seguros para esta... Esta película. Pero tendré razón o no. Solamente lo sabremos... En la noche de los premios. En fin. Eso es todo por esta oportunidad. Y nos veremos a la próxima. Hasta pronto.